¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hum? 18 A, B e C ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la tarjeta Lupa. 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 ¿Aquella chalanga? No, pero es grandón ¡Ah! Que gracioso Si, si, si No, pues vamos No, vamos Vamos, vamos O cara pegou aqui Como é que se criou uma ponte Ponte alí Ponte ali O cara gosta de andar de partindo O cara gosta de andar de partindo Olha lá Aquele barco imenso Aquele restaurante, lá que a banha Tem costes para cá Na, mas vai lá no barco É . . . . . . . en la vaca sólo en el grano la no chile a pérez conmigo no más morderón pasa ¿Qué es eso? ¿Se ha hecho silencio? Sí. Hay varios lugares, hay escritórios, hay restaurantes. Vamos a ver la ponte blanca, la ponte de la mujer. La ponte de la mujer. ¿Quién es la ponte blanca? La ponte de la mujer. Voy a subir la ponte de la mujer. Sorrento. Ya está quente. 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 Até chegar aqui congelo. Quente uns queijos? O que? O que? O que? Mas a berna. O que? O que? O que? O que? O que? Tem passeio com essa caravela também. Não sei se é passeio ou é só entrar nela. O que? O que? O que? O que? O que? O que? lacto. O que? O que? O que? O reforms de la mujer. developer a zijnl in aer dublum bien. Mas seu peer o reprogramma... y 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